Hola, soy Lucila Balam, del Instituto Nacional de Ecología de Cambio Climático en México. Pues mira, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está trabajando ahorita en conjunto con la CONAFOR y el INEGI y también con el SIAP para construir la sexta comunicación en el sector forestal. También te platico que ya de manera oficial tenemos datos preliminares que se dieron como información de interés nacional al INEGI. En marzo se dieron estos datos. También se realizó un taller de resultados preliminares de la Agenda Gris, donde se presentaron resultados del sector energético, particularmente residuos, residencial y comercial, generación de energía eléctrica, transporte, petróleo y gas. Y también tenemos ya resultados preliminares del sector agropecuario. Y bueno, ahorita en el sector forestal estamos trabajando en conjunto con la CONAFOR e INEGI de manera muy cercana para actualizar el inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y además estamos también migrando a las metodologías 2006 del IPCC, lo que implica un mejoramiento general de factores de emisión y datos de actividad. Por eso estas tres instituciones estamos trabajando en conjunto para realizar esas actividades. Otros países conocen el trabajo del INEG a través, por ejemplo, de talleres. Nos han invitado en talleres internacionales, sobre todo. Fuimos a la doctora Fabiola Ramírez, que es la directora de inventarios. Fue invitada a participar a un taller de la convención en Panamá. Y ahí muchos países platicaron sobre los avances que se tienen en el inventario. Particularmente talleres, también el INEG realiza talleres internacionales respecto a los avances que se han realizado. Ahorita en conjunto con la CONAFOR está este taller al cual estamos asistiendo. Y también, bueno, el área también de comunicación social tiene también como la responsabilidad de fomentar o difundir estas funciones. Además, claro, el INEG, hay que recordar que el INEG, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es el punto focal de la convención y a través de la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático. Hay que recordar también eso. www.gobmx-inec www.gobmx-inec